La verdad es que tengo algo que deciros Son unas palabras de agradecimiento, de corazón, os lo digo de verdad Por estar siempre apoyándome en esta wea Yo sé que en este año los futras no han sido lo mío Lógicamente, claro está en el canal esta Que todavía no he conseguido ningún récord en este FIFA 19 Lo admito, pero también admito de corazón que gracias Porque vaya donde vaya, siempre veo en los comentarios de los vídeos de los demás Robert es el rey Para muchos de vosotros sigo siendo el rey del futra Porque el rey del futra no se demuestra en un solo FIFA Se demuestra año tras año Y por un año en el que estoy cojeando ¿Por qué estoy cojeando? Lo admito ¿Ve? Estoy siendo el rey que debería ser Por ello doy las gracias, pido perdón y os lo digo de corazón Confiad en mí Así que hoy ha venido para Demostrar que podemos Que podemos ser los reyes otro año más Así que cojo mi título El récord actualmente es conseguir un 192 Pero antes que se me pasa He de decir algo Si no consigo el récord en tres oportunidades Voy a descartar 10 sobres de 55.000 Por el contrario consigo el 191 Que sería igualar el récord Me los quedaría Si hago el super récord de 192 También me los quedaría Pero me comprometo a que si no llego Ni a 191 Descarto estos 10 sobres de 55.000 Me la juego 3, 4, 3 Let's go Primer futra Capitanes Quiero algo de más de 95 de media Tenemos un icono Que lo pillo No era el que más media tenía Pero un icono nunca viene mal Extremo izquierdo Y el de más media El primer futra es de calentamiento Aunque a lo mejor el William ese Hubiera sido mejor pillarlo Extremo derecho Pero, pero, pero ¿Qué pasa? Hay que calentar, ¿no? Hay que calentar por lo que se ve 20 minutos después Esto es una broma, ¿no? 91 de valoración 91 de química 4 totis De Gea, Barán, Sergio Ramos y De Bruyne Vinicius Promesa Artur Promesa Y Kono Necesito un central potente de la Santander ¡Oh, Carvajal! Bueno ¡Oh, Griezmann, eh! Cuidado Pero Carvajal de central me puede venir perfecto Porque tengo mucho Madrid Vamos a pillar a Carvajal Y de valoración tenemos ¡92! El primer futra es que ya conseguimos la 92 de valor Hemos empezado como el orto Lo reconozco Me conviene un extremo derecho O un MD De la Santander potente Durísimo Necesitamos más ¡Dame más! ¡Sterling! ¡Di María! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sterling! ¡Ojo, cuidado que podemos pillar a Sterling Y utilizar a De Bruyne ¡Ojo, cuidado! Lo vamos a hacer ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? ¡Más dos! ¡95 de química y 92 de valoración! ¡Madre mía! ¡No me digas que lo voy a hacer en el primer intento! ¡Dame un piqué! ¡Dame un piqué! ¡Dame un piqué! ¿Pillamos a Fernandinho? Que es brasilero y de la Premier Puede venirnos bien, eh Uno de media es más cuadrado Pero voy a pillar a Fernandinho ¡Cuidado! Vamos a hacer piqué ¡Vamos, piqué en Bauer! ¡Ah! Vamos a pillar a Dani García Ha bajado la mano Y una novia ¡Seguimos, piqué! ¡Sal, por favor! ¡Diú! ¡No ha pasado! ¡Vamos! ¡Piqué! No va a salir, ¿no? No va a salir, piqué Ya baja 90 Y portero Entrenador No de la Premier o de la Santa Vale, Ernesto Valverde ¡Ernesto Valverde nos da! ¡100 de química! 190 en nuestro primer intento No está nada mal Hemos sacado 4 totis Un icono Está bien para empezar Hemos tocado ya el 92 Es posible O sea, no es fantasía El 192 es factible Lo hemos rozado Continuamos ¡Vamos a por el segundo full draft! ¡3-4-3! Bueno 4-3-3 ofensiva Y la 4-3-3 de toda la vida Voy a confiar en la de la toda la vida No vaya a ser que el MCO ese Me haga cosas que no quiero ¡EL CAPITÁN! ¡VAMONOS! ¡VAMONOS! ¡Viezo! Soy Gafi ¿Dónde vendría perfecto este Maradona? Lo sabéis, ¿no? En la 4-3-3 ofensiva Con el MCO Quedaría química con todo el mundo ¿Y yo qué formación he cogido? La 4-3-3 normal Igualmente lo voy a coger a Maradona Lógicamente Pero Soy un Gafi De los cojones ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya alguien me vas a dar a platas? ¿Vale? Esto me... ¡Uy! 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 ¡Alexis Sánchez! ¡Vamos! 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 ¡Mejoramos esto! ¡Dole! 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 A lo mejor es como el otro Empezó mal Y lo que mal empieza Bien acaba Bueno, en verdad no ha empezado mal Porque me ha empezado con un Maradona Que te cagas en las bragas Vale, salá Continuamos ¡Lateral izquierdo! Vale, Mendy Vamos a por la Premier Clarísimo está Centrales Un Banchica y Totti Bueno, me han dado el normal Voy a pillar aquí el ino ¿Por qué? Pues porque es cuatro más de menos Vale, seguimos ¡Oh, la, la! Está siendo un buen DGA para el equipo No está todo perdido en este footdraft No lo está Lo Celso MDC potente de la Premier Le estoy diciendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Algo tocho Mbappé 87 Cavani 90 Cavani 90 Vale Vamos a intentar primero llegar al 100 de Química Porque Lo tenemos factible O sea Voy a pillar el portugués El portugués puede venirnos mejor Porque toca más jugadores Lo Celso Que es el que menos media tiene Por Aubame Esto sube a 190 Hay a 189 Fijo ¿Eh? ¿Eh? Pero Esto es una mierda ¿Que tampoco me va a subir ahora con Cavani? Ahora sí 189 ¿Pero qué mierda? ¿Es esta? Pero si tengo muchas cosas tochas Que la defensa es un cagarro Con Ronaldo de 99 189 Segundo foodtrap fallido Solo nos queda uno Último foodtrap Nueva estrategia ¡Je! Vamos a la Xbox One Último foodtrap Como digo Todo o nada Formaciones 3-4-3 O 4-3-3 Tenemos los dos Lo que queramos 4-3-2-1 O 3-4-3 Voy a pillar la del diamante La 3-4-3 Me gustaría un capitán Como el de antes Maradona Prefiero a Pérez Por pedir O Ronaldo de 99 O Messi de 99 O Un icono de 87 ¿En serio? Pues no sé si pilla la Godín Es que el icono El icono Voy a pillar el icono Porque el icono Nunca se sabe Por donde se pueden tirar Las cosas Y las químicas Y toma ese anillo de 88 La carta nueva Me gusta, me encanta Es muy bonita Tan bonita como este Esto no lo ha visto nadie ¡Pero esto sí! ¡Pampa nuevo! ¡Madre mía! ¿Qué pillamos aquí? ¡Qué follón! Eriksen tiene más media, ¿eh? Qué francés Me puede dar más juego, ¿eh? Me puede dar más juego Un francés Vamos a confiar en Francia En Francia We trust Toma mierda gorda De más ayuda ¡MD! ¡Oh! ¡Pero qué pasa aquí! ¿En Xbox solo salen naranjas ¿O qué? Lleguemos a Pipe Extremo derecho Dame un sala Salam alecum ¡Oh! Gareth Bale de 89 Messi de 95 Vale, no hay duda ¿Alguien lo duda? ¿Qué vamos a coger? No Leo Messi Me está gustando Me está gustando como está tirando Este food draft Por favor, no la liemos Cus Y el líder de 84 Me viene de lujo Tú lo sabes Yo lo sé Que me van a dar A Manchik Toti ¡Oh! Papiño de 87 Está perfecto Portero Portero de la premia Portero de la premia No me falle Dame un DGEA bonito Potente Courtois Podemos mejorar esto Tú lo sabes Yo lo sé Y mejoramos Ya el defensa central Quiero quitar ¡Oh! DGEA ¡Oh! Tío Dame un I Bueno, bueno No me voy a quejar 91 DGEA Más 9 de química Y ahora dame el central Que necesito de la premia Esto no lo necesito ¡Pero eso sí! ¡Garren! ¡Uy, uy, uy! ¡Sterling! ¡Uy, uy, uy! ¡Sterling! Que puede ir mejor, ¿eh? Es que Gareth Bale de 89 Agárramela que se me mueve No lo dejo escapar Lo agarramos Y lo metemos Un Otamendi ¡Wow! Un Otamendi sería Un Otamendi sería Un Otamendi sería Un Otamondo 88 Sommer Madre mía Solo nos salen naranjas Vamos ya, let's go Necesito ya un central O un extremo izquierdo potente De la premia ¡Sterling! Lo podemos utilizar De extremo izquierdo, ¿eh? A mí me apetece Me da más 3 de química Dame ya Un central De la premia Bueno, aquí no me van a dar Central en Lala ¿Podemos pillar a Mare? Por si acaso La química Vamos a confiar Vamos a confiar en Lala Menos 2 Vale Vaya puta mierda Acabo de hacer Vale, vamos a meter aquí a Courtois No, no, no Vamos a meter a Plata Para hacerle el lío a ella He dicho Hola, acabamos de dar un Plata Vamos a darle algo interesante Ahora ¿Le hacemos el lío? Sí, 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 sí Sánchez Uno menos de media Pero es extremo izquierdo Que es lo que necesitamos Más 4 de química Uy, mira Los dos últimos Que le hemos dado A pobre Robert Vamos a darle algo gordo Oye, como lo hemos engañado Como engañamos a ella Por madre mía Estamos estafando Estamos jugando con su mente Mira Lo último que me acaba de estar, ¿eh? Me estás dando mierda gorda Por favor Dame la de cosa buena Cuál es que funciona 90 de media Voy a pillar a Colombia Siempre antes que Alemania El parcero Javis Le seguimos engañando Y seguimos engañando Me apetece engañar a EASPORS Igual, igual La misma jugada La misma jugada Uy, qué desastre Lo que le estamos dando últimamente Al pobre Robert Vamos a darle el central Que necesita de la Premier No 86 Vamos a hacer la misma táctica de antes Uy, qué mierda me está dando EASPORS Qué mierda gorda Madre mía Esto no puede seguir así Voy a abrir el portero antes Porque Presiento que va a ser Caquita Lo sabía Lo sabía Es que le leo a 20 Necesito un central potente de la Premier Si o si o si no también O un español Sergio Ramos Totti O un Piqué Vámonos Central potente Vale 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 Carvajal también puede venir bien Ojo Ojo Cuidado Ojo Cuidado Aero Más 6 100 de química Necesitamos 4 de valoración No voy a llegar No voy a llegar ni de coña Hemos estafado a EASPORS Pero tú nunca te puedes reír de EASPORS Porque siempre va a ganar He engañado a EASPORS para nada Para nada Para descartar 10 sobres Mira cuántos colores Mira, mira, mira cuántos colores ¿Para qué? Para nada El momento que todo el mundo esperaba menos yo A llegar Vamos Que empiece la fiesta ¿Te imaginas que no me toca ningún camionte? Ojalá, por favor, Diosito, te lo pido de mi vida El primero camina Si es que soy un gato Si es que soy un gato de los cojones ¿Qué es eso? Vete No No Mertis Que gracioso Todo Venta rápida 3, 2, 1 Mertens A la calle Vamos No camina Esa es ¿Qué es? ¿Qué es? Esto me gusta más Todo es igual Tercero Vamos a si ya Por favor que no camine Que sea como el de antes No quiero mirar No quiero mirar Que no sea naranja de esos nuevos Por favor No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar ¿Te imaginas que sale un icono? Como sea un icono Que no sea nada potente Por favor te lo pido Que no sea nada potente ¡Eh! ¡Noooo! Lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Que iba a ser uno de esos Es que lo sabía Lo sabía Y quedan mucho Que no Es que ahora Cuando necesito suerte Me salen caminando Es que ¿Por qué? ¿Por qué? Vale No es de los nuevos No España Que no sea de GEA Vale Busquets Vale ¿Qué sangría de caminantes? ¿Qué le pasa a Busquets? Ahora le pone la camiseta del Madrid Y no quiere andar El pobre No No hombre No Madre mía La de monedas Que estoy dejando de ganar Por favor que no camine Que solo no ha caminado uno ¡Vamos! Vale Ni para él Queda la mitad Y queda la mitad Y queda la mitad ¡No camina! Vamos que estamos en racha Esa es 85 falcao Vale Hasta luego Este no lo miro 3, 2, 1 ¡Noooo! 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 Ha sido sufrir Pa' nada Últimos tres Por favor De verdad Lo pido Liquezaos a fuego Porque me la estoy jugando Creo que al menos Merezco un Liquezao Todo el mundo Que no esté suscrito al canal Que se suscriba Que ya sabéis Que viene próximamente Un Barça-Madrid En el Camp Nou No digo nada Todo el mundo suscrito Tres últimos sobres Vamos allá Por favor Que no camine Que siga la rachita VAMOOOOOO VENTA EEEE Marlus Verás tú el último Verás tú el último Vamos allá No caminas No Ya Ya toca portarse bien Conmigo ¿No? EA Sports Ya toca portarse bien Último sobre Nos vemos con este último sobre Espero que os haya gustado el vídeo Liquezaos Suscribiros Todo el mundo Si no lo estáis Activa las campanitas No caminan No hacen nada Bueno si Panela Croata Vamos a descartarlo Para que nadie diga No Robert Que no descartas Yo he descartado todo Lo habéis visto Liquezaos Para más full drafts Comentar abajo Todo lo que queráis ver Por el canal Esto es una señal Una ficha del full draft Nos vemos